Miles de conductores de DoorDash son estafados. 86 millones de trabajadores independientes para el 2027. Uber cierra operaciones en Tanzania. ¿Cómo nos afecta? Video de TikTok se hace viral. Sin propina no hay viaje. Estas son las noticias de Liberty TV. La inflación está impulsando el kick economy mientras los estadounidenses intentan llegar a fin de mes. Las tasas de inflación anual en Estados Unidos alcanzaron el 8.5% en marzo según el último índice de precios al consumidor, las más altas en más de cuatro décadas. Ante esta situación, la gente ha buscado opciones encontrando aplicaciones como Uber, DoorDash o SparkDrive. La población de trabajadores temporales de Estados Unidos está en aumento. En general, alrededor del 16% de los adultos estadounidenses o alrededor de 41 millones de estadounidenses han ganado dinero utilizando plataformas de entrega según el centro de investigación Pew. El sitio de trabajo independiente Upwork predice que habrá 86.5 millones de trabajadores independientes para el 2027. Alrededor de un tercio de los trabajadores independientes encuestados tienen dos trabajos temporales y el 56% obtiene sus trabajos de aplicaciones como Uber, Fiverr, Handy e Instacart. La industria más popular para trabajar por encargo es la entrega de alimentos y comestibles seguida de la limpieza. Entonces, al final del día, hacer delivery sí resultó ser un trabajo de verdad. Uber suspende servicios en Tanzania por nuevas reglas de tarifas. Esta noticia es relevante porque da una idea de cómo se comporta Uber cuando le tocan el bolsillo. Cierra operaciones. Uber, el gigante estadounidense de servicios de transporte, suspendió sus servicios en Tanzania diciendo que la legislación del gobierno que aumenta las tarifas y recorta la comisión dificulta el funcionamiento. Uber dijo que tomó la difícil decisión de pausar operaciones en el país del este de África a partir del jueves. El regulador de transporte dijo que los cambios tenían como objetivo mantener la competencia y garantizar taxis asequibles. Defendió las reglas el jueves por la noche y dijo que todos los proveedores excepto Uber se habían ajustado a las nuevas regulaciones. Uber, fundada en 2009, llegó a Tanzania en 2016 y ha capitalizado los bajos niveles de propiedad de automóviles personales del país y la falta de un sistema de transporte masivo eficiente. La tecnología arropa si no es Uber hoy será otra mañana. Sin propina no hay viaje. Un video parece mostrar pedidos de entrega que se acumulan para clientes que no dan propinas. Un TikTok compartido por un repartidor muestra una pila de pedidos de comida que, según él, han estado sin reclamar durante horas porque no se incluyeron propinas. Los portavoces de DoorDash y Uber Eats no comentaron específicamente sobre el video. Growth Hub no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. A los Dashers siempre se les muestra la cantidad mínima garantizada que ganarán por completar una entrega incluso antes de que acepten la entrega, así como la ubicación y el nombre del restaurante. También el kilometraje total estimado para la entrega para que puedan tomar la mejor decisión, dijo el portavoz de DoorDash en un comunicado. Un portavoz de Uber Eats dijo que el 100% de todas las propinas también va directamente a sus conductores. Sin embargo, en la aplicación Uber los clientes pueden dar propina antes, durante y después de un viaje y tienen la capacidad de ajustar su propina dentro de la hora de haber recibido su pedido. Claro, pero esto también se presta para las propinas anzuelo, que tanto nos han afectado. El video de TikTok ha sido visto por más de 4 millones de personas, pero ante todo esto, algo sí es cierto. Gratis, no vamos a trabajar. Miles de conductores de DoorDash estafados en Central Valley. El esquema comienza con una llamada falsa. Un estafador se hace pasar por otra persona con un identificador de llamadas que refleja el nombre de DoorDash Support. Si obtiene una llamada de soporte de DoorDash, no la responda porque toda su cuenta bancaria, toda su semana de dinero que tanto le costó ganar podría desaparecer, dijo José Bautista, un conductor víctima. Dice que la persona que llamó parecía legítima, incluso verificando la información de la orden del conductor. Sabía mi pedido, conocía al cliente, el comerciante al que iba, sabía todo, así que pensé que era legítimo, dijo Bautista. DoorDash dice que la persona que llama es, de hecho, el cliente y explica cómo pueden verificar esos detalles. Se gana la confianza del conductor y el acceso a sus cuentas. En un comunicado, DoorDash dice que se toman la seguridad de nuestra comunidad extremadamente en serio. Estamos hablando con los conductores involucrados para comprender mejor sus situaciones y apoyarlos como podamos. Instan a los conductores a que nunca den información de sus cuentas o contraseñas para evitar que esos estafadores se salgan con la suya. Recordamos a los conductores que los estafadores también engañan a los restaurantes haciéndose pasar por soporte. Hacen que el restaurante exija a los drivers llamar a un número falso para confirmar la recogida de las órdenes y el driver confiando en el restaurante llama y es estafado. Cuidado drivers. Por cierto, a los conductores víctimas en Central Valley, en verdad DoorDash está comunicándose con ustedes. Háganoslo saber. Deliverytelevisión arroba gmail punto com. Dale click al enlace de nuestra página en la descripción de este video. Allí vas a encontrar los links de nuestros últimos videos, nuestras redes sociales, aplicaciones de delivery para que te registres, las aplicaciones del cliente y las opciones de ahorro de gasolina, conteo de millas, alquiler de vehículos, nuestra tienda y mucho más. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Y por supuesto denle like a este video y suscríbanse al canal. Deliveryteve reporta y tú quedas informado. Soy Luis Berti y nos vemos en nuestra próxima edición.